bien qué tal gente cómo les va en este vídeo les quiero enseñar cómo reemplazar los picos de una cocina este caso es una cocina nueva traer los picos instalados que son los picos para gas natural lo que vamos a hacer es cambiar el pico ya que nos trae los picos aparte que son los picos para usarlo con tubo de gas o garrafa así que bueno como ven el procedimiento es fácil usamos un tubo de 7 milímetros y nos metemos en lo que sería la parte de la hormona ya hay que sacar la parte negra esa en la parte de abajo la de la hormiga y bueno es que lo encontramos con el pico bien ahí lo que yo usé es una pinza de punta para sacar el pico ya que es un lugar muy muy estrecho y el dedo no adentro lo único que entró fue una pinza de punta y para ponerlo también es la pinza de punta no es necesario tener conocimiento de de plomería ni gasista ni nada por el estilo solamente saber que trae rosca derecha y nada más no es que trae rosca izquierda toma uno en otras cosas por defender bien el procedimiento en las cuatro ropañas son son iguales eso sí hay que prestar atención no más porque tenemos tres a ver creo que tenemos tres jornadas iguales y una diferente creo que la más chiquita está la cuestión es que bueno en el papel este ahí veremos bien estaba mostrando que jornada que piquito coincide con cada jornada lo que hago para no perderme es sacar un pico sacar un pico del papel y así lo voy lo voy cambiando para no perderme de todos modos traen unas unas marcas por así decirlo en el mismo papel de indica una marca creo que creo que para todas y dos marquitas creo que creo que para natural pero bueno como le dije el procedimiento en las cuatro jornadas son iguales ya hay que sacar los cuatro picos e intercambiar por los cuatro picos que se queda para tubo de gas también le voy a estar enseñando cómo cambiar el pico de lo que sería la parte del horno ya que hay que cambiar los cinco picos y a su vez lo que voy a hacer es instalar un caño galvanizado una parte interna para así colocar la manguera que iría con el o sea que se conectaría con la garrafa la verdad es que es un procedimiento le digo es fácil tener algunos conocimientos más o menos el tema de herramientas por ahí nada más tampoco tiene secreto esa herramienta lo que se ve en el vídeo es lo único que hago como verán el vídeo prácticamente está el truco ya que o sea no hubo modificación a lo que voy no no corte el vídeo sino directamente le mostré como lo cambie yo solo y o sea por ahí hay algunos movimientos me ahorraron medio malo porque bueno con una con una con una mano filmada y con la otra mano he ido sacando los dos picos y en este procedimiento igual de todos modos lo hice al revés lo que hice es primero cambiar los picos y después en la tercera parte lo que hice es sacar toda esta chapa todo el chapón para luego colocar el el caño para organizado pero bueno eso lo vamos a ver en el 9 10 minutos más adelante sería la hornella la hornella más grande los cinco picos utilizamos el mismo tubo de 7 milímetros un tubo o bien con la pinza de punta se lo puede sacar pero bueno para mí es más cómodo utilizar el tubo ya que a veces enroscades por lo que hace con la pinza de puntos acá y nada más pero bueno si uno no tiene el tubo prácticamente con la pinza de punta se lo puede se lo puede cambiar no tiene secreto bien como eran yo iba respetando el dibujo sacaba uno ponía otro para no perder bien pasamos a la parte del horno lo que voy a hacer es sacar la parte de esta etapa al quitar esta etapa nos vamos a encontrar una parte de lo que se queda parte más grande del horno por lo que no se llama esta parte por así decirlo una hornalla grande el mechero ahí está y bueno este procedimiento es un poquito más difícil ya que tuve que bueno remover el mechero o sea correr el mechero sacar los tornillos al tornillo de atrás para luego poner la llave tubo y así cambiar el pico también esto lo dice lo dice dentro todo rápido también pero bueno siempre en este caso bueno necesito ayuda si o si lo tuve que hacer con otra persona para que me pueda dar una mano ya que del otro lado yo filmaba para ver para ver que ingrese bien la punta de la del tubo es que tiene cuidado no más cuando con la válvula que trae o sea la válvula trae en los cinco picos ya sea en el horno como así también en los en los en los en los en los en las hornallas pero bueno acá en la parte del horno van a ver que el cómo se llama con el cobre que tiene acá es bastante finita que tiene cuidado no cortarlo ni nada por el estilo una vez se marcó se cortó si o sea automática ambiente automáticamente hay que cortarlo porque la la horna ya no va a funcionar directamente la horna ya no va a funcionar directamente o sea horna ya o el mechero como como les quede mejor bien aquí ya saqué el el pico y después lo que va a colocar el otro pico y nada más bien como les dije hice todo al revés primero cambie los picos y bueno después de ahí tuvo que sacar todo nuevamente saqué las barrillas saqué las hornallas y quite los cuatro tornillos que sujeten la chapa de esta que sería para descubrir la parte interna de lo que sería la la cocina son cuatro tornillos y tás bueno ahí voy quitando horna ya por horna ya y procedo a quitar la chapa de arriba bien en esta parte lo que hago es colocar teflón y luego colocar algún pegamento que haga cuerpo en este caso lo que hace es hacer cuerpo nada más no es que se pegue y nada por la fila para luego instalar el el caño galvanizado en este caso vienen puedes poner un caño galvanizado o incluso bien la malla metálica que es una malla que trae de goma y la parte de arriba extrae una una malla metálica pero veo la verdad recomiendo 100% colocar un tubo galvanizado porque como verán tenemos todo tan cerca ya sería lo que es el horno o la jornada y el calor está ahí a centímetros de el caño de este y como verán al colocar este caño y evitamos así que que se recaliente lo que sea sigue instalamos otro 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 tipo de caño bien como verán el procedimiento fue bastante rápido y ya les digo el vídeo dura 12 segundos 12 minutos 3 no recuerdo bien pero olvidan si creo que duraba 16 segundos 16 minutos y lo hice rápido ya que instalamos lo que es la manguera y nada bueno gente espero que les haya servido el vídeo y si fue así les invito a que le de me gusta y lo puedan compartir hasta el próximo vídeo gente